Los voceros del movimiento estudiantil universitario y secundario realizaron una evaluación crítica del programa presidencial y la reforma educacional dadas a conocer por Michelle Bachelet. A juicio del presidente de la FED, Andrés Philbaum, la candidata de la nueva mayoría está intentando quedar bien con todos, mientras persisten las dudas sobre el fin real del lucro. Esto refleja lo que hemos visto durante todo el año, una intención de quedar bien al mismo tiempo con los empresarios y con los estudiantes, de quedar bien con Dios y con el diablo. Sin embargo, eso sin entender de que en educación es imposible estar bien al mismo tiempo con nosotros y con los empresarios. Basta ver, por ejemplo, que hay puntos en el programa que dicen como título, fin al lucro en todo el sistema educativo, algo, un titular que pareciera estar muy cercano a las consignas del movimiento estudiantil y que sin embargo el contenido inmediatamente posterior dice que aquellos colegios que lucren no podrán recibir fondos públicos, asumiendo por lo tanto que va a seguir existiendo lucro en la educación. Para el presidente de la FEUC, Diego Vela, los anuncios seguirán siendo titulares hasta que se concreten tras el cambio de gobierno. Destacó que permanecen abiertos temas importantes como saber si la gratuidad será vía subsidio a la demanda o por aportes basales a las instituciones o la implementación o no de una asamblea constituyente. Pero que finalmente es un programa que se va a definir el próximo año y se va a definir según lo que se muestre que generemos en la calle y en las manifestaciones que tengamos. Bueno, actualmente está abierto si se hace una asamblea constituyente, está abierto si es que la gratuidad es beca o finalmente son aportes basales, está abierto si es que se va a seguir permitiendo el negociado en la educación, no solamente con fondos públicos. Y justamente entendemos que la manera en cómo se cierren todas esas cosas permisidas para los derechos de las personas en Chile van a ser si seguimos organizados y seguimos el próximo año movilizándonos. La vocera de la ACES, Isabel Salgado, recordó que adentro de la nueva mayoría falta la definición concreta de los que se han beneficiado con el actual modelo educacional. Por lo tanto, cuando se habla del final lucro, en donde vemos que los parlamentarios de la concertación sí son sostenedores de colegios, entramos en contradicciones grandísimas. Por lo tanto, hay una desconfianza de parte de los estudiantes secundarios hacia lo que es el programa de bachelet. Finalmente, el vocero del Instituto Nacional, Pablo Toro, recordó que el movimiento secundario está por el fin de la PSU y criticó la modificación del ranking de notas, porque con la medida no se cuestiona la lógica de segregación y competencia del sistema. Sectores como la concertación, que están planteando una mejora en la educación, también nos plantean esta idea del ranking, que sabemos que parte desde ello, para seguir segregando o a un grupo de alumnos o al otro y no tenemos un ingreso equitativo a la universidad. Los voceros reiteraron la voluntad de continuar con nuevas movilizaciones estudiantiles durante 2014.